Desde las primeras horas de este lunes, de manera inédita, un tornado de categoría 4 sorprendió a los habitantes de Ciudad Acuña, en Coahuila, dejando en tan solo 6 segundos por lo menos 13 personas muertas, un menor desaparecido, 200 personas lesionadas, de las cuales 4 ameritan cirugía y cuantiosos daños materiales. Ante la declaratoria de emergencia, el presidente de la República, Enrique Peña Nieto, se trasladó a la zona de desastre acompañado del secretario de Gobernación, los secretarios de Estado como Sedena, Marina, Protección Civil, Desarrollo Social, Desarrollo Urbano y Salud, así como también los titulares de la Comisión Federal de Electricidad, Conagua y todos los vinculados en apoyo a la población como el Servicio Meteorológico Nacional. Alrededor de las 9 de la noche, el mandatario federal arribó a la zona de Ciudad Acuña, luego de hacer un sobrevuelo en helicóptero, también lo realizó caminando donde escuchó las demandas de los habitantes afectados, quienes le pidieron abrir las aduanas para que llegara la ayuda humanitaria desde los Estados Unidos. Posteriormente, en una reunión con el gabinete del gobierno federal, el presidente aseguró que los servicios que fueron afectados, como el de agua y luz, serán restablecidos en la brevedad, así como también recibirán apoyo del gobierno federal de manera eficaz y eficiente. Los servicios que se han visto suspendidos, como aquí ya se apuntó, el de agua, que se ha restablecido totalmente, y el de luz eléctrica, que como ya lo dijo el propio director, el día de hoy quedará prácticamente al 50% recuperado el servicio y el resto, en las próximas horas y quizá de dos a tres días máximo, sea lo que tome el 100% del restablecimiento del suministro de energía eléctrica. Todas las áreas que están aquí representadas, el asegurarse el que podamos realmente brindar el apoyo de la forma eficiente, pronta y oportuna, y que realmente las condiciones de normalidad regresen lo más pronto posible. Por su parte, el coordinador de protección civil, Luis Felipe Puente, explicó que este fenómeno natural afectó a la zona, ya que fue provocado por un fenómeno natural de vientos fríos que chocaron con nubosidades calientes. Este tornado fue totalmente atípico, hemos estado en constante comunicación con la Conagua desde muy temprano, y las condiciones que representa un tornado de esta naturaleza tiene mucha lluvia y una gran densidad nubosa. Mismos que no considero ninguna de las dos características, fue calor, frío y provocó un viento que dio vientos superiores a los 220 kilómetros por hora, y ese fue el motivo de la mayor parte de las afectaciones. Uno de los temas fuertes fue que los vehículos cayeron en muchas de las casas y fue el motivo de la destrucción, adicionalmente que las casas perdieron en su mayoría de las afectadas todas las ventanas y todas las puertas. En tanto, la Secretaría de Desarrollo Social, Rosario Robles, dijo que la dependencia a su cargo ya se encuentra en apoyo a los suministros de alimento y programas de empleo temporal para las personas afectadas. Desde la Ciudad de México, Jorge Flores, MBM Televisión. Gracias. Gracias.